¿Qué se podría pagar al año con lo que Pedro Sánchez está pagando por la resistencia? 6.000 becas universitarias, 8 lanchas para luchar contra el narcotráfico, 311 tratamientos contra el cáncer, 824 tratamientos contra el Parkinson, 7.368 días de UCI, 236 trasplantes de hígado, 93.000 mensualidades de guardería, 2.545.455 en Madrid, 2.140.673 en Cataluña, 2.928.470 en Andalucía. No son magia, son tus impuestos. Buenas noches y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que estamos en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Pues ya lo han visto amigos, a Pedro Sánchez ha hecho el fichaje del siglo, 28 millones por un programa, el de señor Broncano, que no tiene ni 17.000 personas de audiencia en Movistar. Y como dice el vídeo, ¿qué se podría hacer con esos 28 millones de euros? Se podría hacer tal cantidad de cosas, amigos, que en estos instantes, que no hay dinero, por ejemplo, para luchar contra la droga, porque no hay lanchas, porque no hay equipamiento, Sánchez lo podría equipar ahí. Sin embargo, el capricho de Sánchez es acabar con el hormiguero. Y el hormiguero, que es un programa crítico con el sanchismo, tiene que desaparecer de antena. Y para eso, es capaz, es capaz, de coger del dinero de todos ustedes y dar una millonada para que un señor, sin fuste ni muste, directamente fiche por la radio televisión española. Por cierto, hay que pensar ya en privatizar la radio televisión española y que deje ser usada por los políticos de turno a su capricho. Que nos cuesta mucho dinero, más de 500 millones todos los años y ojo, que ya son más de 6.000 millones de deuda lo que tiene el ente público. Y mientras tanto, hoy, ¿qué es lo que ha pasado, amigos? Atención, el Parlamento Europeo que se saca de la manga una proposición de las izquierdas, izquierdas, socialdemócratas, liberales, etcétera, y dicen que el aborto es un derecho fundamental. Oiga, estos del Parlamento Europeo son unos salvajes, son unos caníbales, parece que volvemos a la edad de los aztecas que se comían los unos a los otros. ¿Qué es esto de que el Parlamento directamente elegir o vote sobre derechos inherentes al ser humano? Derechos naturales como es el derecho a la vida o a la propiedad o a la libertad, perdón. El Parlamento Europeo no puede legislar sobre el derecho a la vida. El Parlamento Europeo no puede decir que el aborto es un derecho fundamental porque el aborto, amigos, significa la muerte, la prohibición de vivir de un ser humano. Lo que hemos visto hoy es una aberración sin precedentes. Primero, derecho a matar a un inocente, dice el Parlamento Europeo. ¿Lo siguiente qué será? Pues la eutanasia. Cuando compramos 80 años, como somos muchos, pues a los 80 años tenemos que morir por el bien de la sociedad. Porque nuestros derechos inherentes como es el derecho a la vida ya han sido directamente machacados por el Parlamento Europeo. Por cierto, una Unión Europea que nace de los principios cristianos. De hecho, la bandera de la Unión Europea está basada en la inmaculada concesión. Pero el globalismo, las castas que gobiernan el mundo, en vez de ver lo que decide la gente si decide o no decide que esta aberración pues sigue adelante directamente compra a parlamentarios y aprueba en resoluciones como la de hoy. Que el aborto es un derecho fundamental. O sea, matar a un ser indefenso a partir de hoy para determinados políticos europeos es un derecho fundamental. ¿Qué les parece a ustedes? Pues amigos, yo les hago aquí una propuesta a todos ustedes. A esas élites políticas, a ese globalismo, a ese eje del mal, a esos que gobiernan sin la voluntad de los ciudadanos. A esos, le digo, ¿por qué no hacen ustedes un refrendum entre todos los europeos? A ver si sale que el aborto es un derecho fundamental. Pues seguramente que no saldría, amigos. Seguramente que no. Por eso le merece la pena comprar políticos para hacer estas propuestas y hacer estas aprobaciones. por cierto, que van en contra del derecho de la unión. Y hoy, mientras tanto, seguimos con la comisión, con esa comisión en el Senado y en el Congreso. Esto parece un poco triste, ¿no? O sea, que el Partido Popular no lleve ni a Begoña ni no lleve ni a Pedro Sánchez y el Partido Socialista lleve a Ayuso, parece que desde el Partido Popular quieren curtir a Ayuso, a Palos, ya dijo el otro día Ayuso, que estaba muy enfadada con Fijo, que no vaya Sánchez o Begoña o que no actúen contra ellos ya jurídicamente y penalmente. Pero la señora Ayuso tiene que aguantar todos los impreperios mientras el Partido Popular va con paños, con paños mojados a ver si no molesta a Sánchez, a ver si no le pisamos callos, oiga, que estamos ante un golpe de Estado, que estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, que estamos ante un posible caso de corrupción que afecta a la mujer del presidente del gobierno, déjese usted señor Fijo de paños calientes y directamente póngase a actuar, que nos estamos jugando el país, que cada día somos más pobres y este tipo va hacia una dictadura bolivariana. Vamos a escuchar hoy a señora Ayuso que ha estado en la Asamblea de Madrid pues haciendo como siempre, dejando en evidencia a los amigos socialistas, véanla. Somos los que estamos trabajando siempre con nuestros funcionarios, con nuestros inspectores y con nuestros servicios públicos al servicio de los demás, pese a la situación tan penosa que está sufriendo España por culpa de su partido. Vaya papelón el suyo, el único senador socialista de Madrid que había en el Senado el lunes y cómo con el pinganillo tenía que mirar para otro lado mientras venían aquí los independentistas catalanes a decirnos que nos iban a robar el dinero a los madrileños y usted mirando para otro lado. Vaya papelón el suyo en lugar de defender los intereses de España a través de Madrid aplaudiendo a un señor que nos dice que van a romper España y que van a amnistiar a delincuentes. El brindículo y el esceno y el resultado esceno de lo que están ustedes es un presidente que se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo y busca la guerra en España. Mucha paz en Gaza donde nadie le ha pedido que hable mucha guerra aquí para hacerse una foto vestida de balay entre huesos y no se cuenta de que ni siquiera eran los suyos porque están creando dos bandos para enfrentar a los españoles. Eso es en lo que está su partido. Mientras se multiplican como los gremlin en las instituciones el último ministro de Sanidad 180.000 euros cuando no estuvo ni siete meses al cargo y eso es lo que están haciendo utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político dividiendo atacando el discrepante el Got Talent un 3 esta semana. Pues amigos qué mejor definición de lo que es el gobierno socialista y qué patético el señor Lobato que venga el señor aragonés al Senado que diga que no va a robar que va a romper España y que se ponga a producir pero es que esto es el sanchismo o sea ya no hay partido socialista obrero español había un partido socialista donde había mentes pensantes mal o bien tenían un sentido de Estado este tipo no este tipo no tiene sentido de Estado de Nación ni nada y ha eliminado aquel que está en contra dentro del partido socialista y ha hecho un partido ad hoc para el sanchismo ad hoc para su satrapía pues hoy amigos como siempre tenemos un programa especial y no se pueden perder porque atención se lo adelantamos atención el caso Begoña Gómez si no han encendido todavía el televisor enciéndalo y si ustedes están sentados agárrese porque lo que acaba de salir es de Aurora Boreal luego lo veremos con Heitor Guisasola atención Begoña Gómez recibe el dinero antes para hacer la página web y una vez que recibe el dinero monta la empresa y posteriormente hace la página web o sea ustedes cuando presentan un proyecto primero hacen el proyecto y luego lógicamente lo justifican y le pagan no, no, no con Begoña Gómez va todo al revés la Complutense le paga el dinero por adelantado para hacer un proyecto esto es un escándalo amigos esto es inasumible la situación de Begoña Gómez es inasumible y la de Pedro Sánchez es inasumible no hay que andar con paños calientes ni con esa ambigüedad ni con esa pasimoña hay que echarlos sí o sí y como siempre nosotros estaremos en esa lucha contra el eje del mal con nosotros estarán los mejores con nosotros estará el señor Adanero junto al señor Adanero también estará en el programa de hoy Gabriel Araujo nuestro informático de cabecero también tendremos al señor Rocafort a Guillermo Rocafort al presidente del VOS en Ceuta nos va a hablar de ese último asalto en Ceuta de la valla también estará con nosotros el señor Jara y Fran Simón en un programa que no se pueden perder y vamos a intentar contactar con como hemos dicho con Aitor Guisasola recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid en la de Guadalajara en la de Galicia en Aragón Valencia Murcia también Sevilla Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones si ustedes tienen un teléfono se puede bajar la aplicación tanto en Android como en iOS pueden bajársela en las tablets los televisores inteligentes también se lo pueden bajar en un televisor que no es inteligente mediante un Fight TV Stick ustedes lo compran y se baja la aplicación en cualquier parte del mundo y que sea compatible con Google, Amazon y Xiaomi como siempre en Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku y desde los grandes lagos hasta la Patagonia nos pueden ver en toda América a través de TV Libertad nos pueden ver a través de las cableras por medio de TV Libertad desde el 1 de marzo recordarles que nos pueden seguir en redes sociales Twitter, Facebook y Youtube hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros y hoy un abrazo más grande que nunca por esa labor tan grande que hace nuestra querida Mari Carmen todos los días apoyando a la resistencia y como siempre amigos pueden mandar sus teléfonos sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673 y vamos a empezar vamos a empezar porque este editorial vamos a ir hilándolo ¿se acuerdan ustedes cuando Yolanda Díaz no consiguió que la señora Colau apoyara los presupuestos al señor Aragonés? ¿se acuerdan que ya le contamos en su momento como Sánchez gritaba a Yolanda como unos gritos de una persona endiablada una persona endiablada y vimos también como los consejos de ministros se estaban haciendo de tal forma que había malas palabras y palabras más altas que otras de ministros con Yolanda Díaz hasta el punto que Yolanda Díaz empezaba a dejar de asistir a los plenos del gobierno del Congreso y sentarse en su sitio que lo estaba ocupando el señor el señor Alvarez a partir de ahí empieza una guerra abierta y socavada del Partido Socialista contra Yolanda Díaz una Yolanda Díaz que ve como en su principio se le va a Podemos como Compromís está en pie de guerra y quiere irse como Izquierda Unida también y los únicos que son ideales es más Madrid ante esa situación Yolanda Díaz se revela contra Pedro Sánchez y vemos que empieza a hacer en el propio Congreso de los Diputados empieza a hacer oposición a Pedro Sánchez por medio de propuestas que iban contra el propio gobierno de hecho le acusa Yolanda Díaz directamente a Pedro Sánchez le llega a acusar que es el lobby Pedro Sánchez es el lobby de Marruecos en Naciones Unidas por el tema del Sahra hasta ese punto amigos y esto ha ido a más ha ido a más porque Pedro Sánchez vemos que el desgaste que está teniendo es pequeño pero su mar se está descomponiendo ¿y por qué pasa todo esto? porque Sánchez fue el que creó su mar para atacar a Podemos y quitárselo de medio y ahora Sánchez es el que quiere descomponer a su mar para directamente coger ese voto de la ultra izquierda y es que la coalición de gobierno amigos está a punto de explotar está a punto de explotar y de hecho hoy luego veremos la noticia como Yolanda Díaz públicamente le llama la atención al ministro de exteriores Álvarez en una confrontación que nunca se había visto en un gobierno de coalición y es que claro Sánchez llegó a gritarla Yolanda Díaz la llamó incapaz ¿cómo vas a llamar a tu vicepresidente incapaz? Yolanda Díaz pues una persona muy limitada donde los haya pues lógicamente está bastante bastante resentida y es que la guerra es total y ella está acusando a Sánchez del ataque constante que está sufriendo y del desgaste y que es el propio Partido Socialista quien quiere hacerle hundeir a Yolanda Díaz una situación amigos muy peculiar y mientras tanto ¿qué vemos con las comisiones de Coldo Aldama etcétera? Vemos un tongo vemos tanto la comisión del Senado como del Congreso un tongo el Partido Popular no llama Sánchez ni a Begoña Gómez y los socialistas pues no llaman a Fijo ni a quien sea pero eso sí hay carta libre en ese pacto entre populares y socialistas para dar estopa a la señora Ayuso día sí y día también y por qué hay ese pacto a quién le conviene por un lado que Ayuso esté acorralada le conviene a fortalecer su posición al señor Fijo que se siente pues lógicamente más líder mientras que la señora Ayuso tiene que estar aguantando y resistiendo la cacería de Pedro Sánchez luego hay otros líderes como el señor Bonilla que ni ha dicho ni Pío está ahí escondidito que ven que atacan a una lideresa y por otro lado si tiene que heredar pues que estaría como el segundo heredero me parece que si la señora se han llevado a la señora Ayuso al Congreso no sé qué está esperando el Partido Popular para llevar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez al Senado a declarar por cierto Fijo no sé si ya sabes que hay una denuncia contra Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea y ayer se puso otra denuncia de manos limpias que se ha personado como acusación popular esto amigos huele cada vez peor y parece que no se quiere ir hasta el final pero en todo esto amigos les hago unas preguntas en toda esta guerra en todo este escándalo entre que Sánchez está destruyendo al Estado a marchas forzadas entre que la situación cada día es más grave le pregunto a ustedes ¿dónde está el jefe del Estado? ¿se preguntan ustedes dónde está? pues eso también me lo pregunto yo amigos ¿dónde está el jefe del Estado cuando España se está deshaciendo como un acicoarillo? y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar porque en toda esta patulea que estamos viviendo pues de nuevo de nuevo sale Tezanos por cierto Tezanos que tendría que responder ante un juzgado por presunto delito de prebadicación por utilizar fondos públicos como es el CIS para intereses particulares como son los del Partido Socialista o del Español por cierto hoy las encuestas son de chiste o sea en medio del mayor caso de corrupción en medio de que el Partido Socialista está bueno está directamente acorralado por norte sur este y oeste y ahora dice que es que prácticamente están a la par claro si están preparando el pucherazo amigos tiene que salir siempre una encuesta porque es base si es que es de manual de pucherazos las encuestas de Tezanos es de manual de puchero dice la siguiente noticia Feijó ironiza con la subida del Partido Socialista Obrero Español en el CIS dice cuando más Caso Collo más suben en las encuestas y es que es verdad amigos estamos hablando que cuando más corrupción en el PSOE parece ser que suben más en las encuestas asegurado Feijó que ha felicitado irónicamente a los socialistas por el resultado de estas encuestas que mantienen al PP en cabeza con una estimación de voto atención del 33,5% pero es que el Partido Socialista se recupera y sube hasta el 32,5% dejando la diferencia reducida a un solo punto frente a los 2,7% del mes anterior o sea sí que sale como Begoña Gómez intervenía en los contratos Vego la conseguidora que sale como el gurú de Begoña Gómez el señor Barrabés cuando llegan al Partido Socialista al poder pasa de factura 57.000 euros a 20 millones que sale que este es el gurú que le monta el máster a la Begoñita que sale que Begoñita le coge y le paga bueno le paga le da esa carta de recomendación que esa carta de recomendación es fundamental para que un contrato un procedimiento de contrato del Estado ojo que son un 60% objetivo 40% subjetivo ¿dónde se ha visto? o sea es que eso hace que los contratos se den a dedo si el 60% son datos subjetivos y el 40% subjetivo el contrato se da a dedo que me pongan un 10% para la puntuación de un contrato pero bueno ahí está Barrabés consiguiendo todos los contratos gracias a Begoña Begoña que se reúne con el Europa Begoña que es el contacto de Aldama ojo el comisionista de la trama Coldo Begoña se reúne para el rescate del CEO de Air Europa supuestamente se reúne para no cometer ningún error jurídico y luego le dan un rescate a los de Air Europa que estaban arruinados de 600 millones y me viene ahora este el tezano que es que encima va a sacar más votos el Partido Socialista hombre claro claro que va a sacar más votos si hace lo mismo que en el 23J es que da lo mismo o sea o la derecha gana por 20 escaños de diferencia o nunca va a gobernar la derecha vamos a seguir y vamos a seguir hablando del ultimátum de Puigdemont a Sánchez si no es presidente le echarán de Moncloa si no es presidente le echarán de Moncloa me dice esta noticia dice el de Junts va a por todas y ha hecho llegar al presidente que tiene los días contados si él no consigue la generalidad según ha sabido es diario de fuentes cercanas al de Waterloo los peores temores de Pedro Sánchez y sobre todo de Salvador Illa se han confirmado y además han sido el propio Carlos Pudemont quien ha dado orden de que el mensaje se trasladara nítidamente al presidente del gobierno para que no se lleve ningún engaño y Sánchez sabe por experiencia propia que Puigdemont cumple sus amenazas una amenaza que no puede ser más concreta y directa quiere ser presidente de la generalidad sí o sí más allá del resultado que obtenga las elecciones y si para lograrlo es necesario que Salvador Illa le dé sus votos para ser investido tendrá que hacerlo porque si no le va a resultar imposible apoyarle Madrid en Román Paladino si el de Waterloo no llega al Palau de San Jaime Sánchez saldrá del Palacio de la Moncloa para empezar el presidente del gobierno se quedará sin los votos de los siete diputados de Junts que el gobierno lidera en este caso lidera la señora Miriam Nogueras por cierto esta señora que tiene esa mandíbula prominente no sé dónde la habrá sacado mejor es familia del señor el señor Azcapuente porque es que no sé el eslabón perdido del hombre de Atapuerca porque en vez de ir mejorando la raza amigos hay determinados políticos que la empeoran tenemos con nosotros a don Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? buenas noches un placer estar aquí como siempre bueno vemos vemos que hay un ultimátum de Puigdemont Sánchez si no es presidente esto es una exclusiva de Esdiario si no es presidente tú te vas de Moncloa si yo no estoy en el palacio de San Jaime tú no vas a estar en el palacio de la Moncloa le ha dicho abiertamente me da lo mismo lo que saque Illa me da lo mismo o sea me tienes que votar como presidente ¿cree que esta amenaza la llevara hasta su punto final Puigdemont y Sánchez accederá? yo creo que sí yo creo que las probabilidades de que se bajen los pantalones Sánchez una vez más están ahí no creo que tenga ningún problema en hacerlo Sánchez como ya se ha notado y se ha visto que lo ha hecho otra serie de veces yo prefiero usar ya el punto irónico de Jesús Ángel porque si yo fuera Puigdemont pediría que me que me nombrase no sé Papa o alguna cosa de estas o Cardenal de Mérito y que me pontifiquen porque ya es lo que le falta cuando un tarado como estos que es un tonto a las tres piensa pero lo piensa porque lo ha logrado chantajeando España ha logrado tener todo lo que quiere ¿qué es lo que le va a parar? ¿qué es lo que le va a parar? si Sánchez le va a votar si es que Sánchez le va a decir que sí es mucho menos que él sea presidente de la genialidad es mucho menos grave que la amnistía y Sánchez le ha aprobado la amnistía le ha aprobado la amnistía sí que le apoye sí que le apoye es algo fácil yo lo que creo es ¿dónde está el límite? ¿en que le apoyen? al que le apoye dalo por hecho Jesús Ángel o sea no va a tardar ni 10 minutos aquí hay un problema bueno hay dos hay dos primero vamos a ver cómo se presenta él aquí físicamente o sea necesitas un DNI cuando te presenten el DNI en Europa me consta que hay gente y no son ni del PP ni del PSOE que van a pedir que ese señor se le encarcele entonces porque esto la ley es la ley al final la ley es la ley eso por un lado y luego por otro lado hay algo peor hay algo peor que es la independencia que quieren hacer un referéndum de independencia ¿llegará Sánchez hasta ahí? probablemente sí porque como no tiene principios pero desde luego no es lo que quiere la mayoría de los catalanes y por supuesto la mayoría de los españoles pues vamos a continuar porque atención dice esta noticia Sánchez y Conde Pumpido aprovechan la proposición de independencia del Parlamento Catalán para hacer campaña dice fuentes del Tribunal Constitucional consultadas denuncian que el Ejecutivo tardó cinco semanas en impugnar el acuerdo de la mesa del Parlamento Catalán en el pleno del Tribunal Constitucional emitía este martes a trámite por unanimidad la denominada impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el propio Ejecutivo Socialista es decir un recurso presentado por el Gobierno ante el Constitucional contra una resolución acordada por una comunidad autónoma fuentes del Tribunal consultadas denuncian que este asunto ha sido utilizado tanto por el Ejecutivo de Sánchez como por Pompido para hacer su respectiva campaña el Gobierno Socialista tardó cinco semanas en impugnar el acuerdo a la espera de que el presidente catalán Pere Aragón fijara las elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo es decir el Ejecutivo ha esperado a la convocatoria de los comicios autonómicos para simular un distanciamiento con su socio de legislatura que era republicana que precisamente llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa esto es el colmo como hay elecciones a Cataluña lo impugno ahora si no hubiera ido a elecciones yo no impugno una ley que pretende la independencia y encima ya es que utiliza ya esta utilización torticera de las instituciones constantemente constantemente siempre tiene una intención es que este tipo no utiliza las instituciones nunca para el bien común sino para su propio bien claro aquí está el problema que nos encontramos siempre últimamente en la política española que básicamente es que el sistema no funciona o sea en España no funcionan las instituciones en España no funcionan los resortes del contrapoder tampoco funcionan entonces hagan la barbaridad que hagan que mira que estás detallando tú esta noche todas las barbaridades bueno cada vez todas las noches yo ya no sé yo siempre que vengo ya te digo la semana que viene veremos alguna barrabasada más pero bueno al final nos reímos pero es una pena porque al final Jesús Ángel el sistema no funciona nos reímos por no llorar pero al final el sistema no funciona y lo que hay que hacer es cambiar el sistema entonces claro que pasa que cuando quieres cambiar el sistema seguramente alguien te dice eres un antisistema en fin eres un radical no mire ustedes los que están tratándonos a los españoles y están haciendo las cosas como tú las estás relatando esta noche tanto Puigdemont con Depumpido con lo que están poniéndose en modo precampaña en modo campaña Sánchez son los auténticos antisistemas que quieren esclavos que los quieren bien calladitos y bien cuadraditos que seamos sus productores y se acabó y yo creo que nos tenemos que empezar a revelar como aquí en este canal se está haciendo desde hace muchos años a revelar en contra de eso pues atención amigos que si el señor Simón dice que hay que revelarnos ahora más que nunca atención a esta noticia dice golpe a la vida el Parlamento Europeo aprueba reconocer el aborto como un derecho fundamental en la Unión Europea y vuelvo a repetir la vida es un derecho natural que no me lo da a mí el Parlamento Europeo que no me lo da ningún Parlamento que por nacer tengo derecho a la vida y quitarme la vida en el vientre de una mujer no es ningún derecho no es ningún derecho y nunca puede ser un derecho quitar la vida a un ser humano y que un Parlamento diga que es un derecho fundamental quitar la vida a un ser humano cuando es el principal de todos los derechos que además que no los otorga ninguna Constitución que son míos yo por nacer tengo derecho a la vida y a libertad que no me lo da ningún Parlamento ¿quién eres tú para concavar los derechos que son míos por simplemente nacer señor Simón? esto es increíble esto es increíble parece el demonio el demonio ya no se esconde directamente no 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 les voy a dar un dato Ursula von der Leyen que es la presidenta del Parlamento Europeo no sé si tiene 5 o 7 hijos esto que ustedes les quieren imponer y les quieren vender no va con ellos no va con las élites no va con esa élite globalista que dice que en el mundo hay mucha gente y que es mejor comprarse un perro que tener un hijo eso sí luego a los mayores les tenemos maltratados no que no les van a llegar no va a llegar el dinero para sus pensiones oiga es que a los mayores están solos vamos a ver todo esto son políticas orquestadas y organizadas es una pena de verdad que es una pena pero por favor abran los ojos abran los ojos y vean que este no es el camino el tema del aborto es un tema muy complicado yo personalmente estoy evidentemente en contra del aborto hay ciertos casos en los que la iglesia hasta los reconoce no voy a discutirlo pero ¿han oído ustedes algún político decir voy a hacer políticas proactivas para ayudar a las madres para que puedan tener hijos? dándoles ayudas monetarias dándoles más tiempo de cuidar el niño obligando a las guarderías o a los colegios a que abran en periodos cuando los tienes que dejar no es normal que aquí en España es cierto haya cuatro meses y una madre se tenga que poner a trabajar y dejarlo a un niño en una guardería aquí en España históricamente han sido muchos abuelos los que han ayudado siempre a los padres todo eso es luchar contra no tener hijos pero si es que no es eso un parlamento quien es para un derecho que es de las personas que ya por nacer tenemos ese derecho por ser concibidos tenemos ese derecho es que dentro de poco te van a decir oiga que usted a los 80 años como ya no tiene derecho a vida le quitamos la vida hacemos eutanasia automática o los 80 o los 70 o cuando sea o a usted como ya no se va a morir no le damos ningún tipo de medicina es que así empezó Hitler claro es que así empezó Hitler diciendo que los judíos Hitler y Stalin en fin digamos por referirnos a las leyes de Europa empezó con los judíos es decir que no tienen ningún derecho hasta que empezó a exterminarlos claro pues es que así vamos a pasar de tener una serie de derechos poco a poco lo van a ir quitando que esto no está hecho al azar no no por eso digo que el globalismo la agenda 2030 la ONU todos los que están detrás ahora mismo los grandes en fin BlackRock Blackstone Bill Gates todos estos saben bien lo que hacen y lo que quieren que te dicen otras cosas es lo que tú dices que poca vergüenza puede tener un parlamento para decirme a mí si puedo abortar o no puedo abortar será una cosa mía no será una cosa de legislación parlamentaria claro que a esto cuidado porque a lo mejor como dice como bien dice Jesús Ángel a ustedes a lo mejor puede que haya algún día que tengan una enfermedad y digan como usted se va a morir ala para adelante lo matamos no hombre no pues llegamos a los 70 años y hay muchas personas y tiene que morir hay que matarlo claro porque como son ustedes un lastre para el sistema pues a morir no hombre no no hombre no hay que tener un poco es una desvergüenza hay que tener un poco de sentido común de sentido común vamos con esta noticia a ver señor Simón vean ustedes dice el parlamento europeo denuncia la malversación de 17,7 millones de fondos de la unión europea en la trama Koldo el parlamento europeo ha expresado este jueves su profunda preocupación por el conocido como caso Koldo que cerca al gobierno de Pedro Sánchez y a los gobiernos socialistas regionales de Armengol y Torres la eurocámara ha manifestado su inquietud por la presunta malversación de fondos de la unión europea en contratos de compras de máscaras faciales y ha denunciado la falta de transparencia del presidente del gobierno bueno es que esto del parlamento europeo pero si es que Pedro Sánchez presenta los presupuestos que no cumple ya se dijo en su momento que debía que había 80.000 millones sin justificar de fondos europeos o sea este hombre hace lo que le haga la gana y aquí en Europa tiene una señora que está puesta por las élites políticas la señora von der Leyen que le soporta todo a este tipo o sea hasta cuando Europa va a ser consciente del problema que tiene Europa con este tipo y va a dejar de sostenerle porque es Europa la que está sosteniendo primero con la financiación que nos está dando y la deuda que nos están comprando constantemente sin ningún tipo de control segundo este tipo no ha presentado nunca ningún plan que esté conforme a lo que dice Europa y sigue para adelante que es lo que pasa aquí y ahora dicen que se sorprende por 17,7 millones pero si es que estamos hablando de 100.000 o 150.000 millones que no se saben dónde están ni dónde se han gastado que viene de fondos de Europa Bueno varias cosas a este respecto Jesús Ángel primera primera consideración a tener en cuenta como bien has dicho ¿han votado alguno de ustedes ha votado a Úrsula von der Leyen presidenta de este tinglao? ¿a que no? ¿han votado ustedes alguno de los ministros que tiene Europa con sus carteras? ¿a que no? ¿sabían ustedes que Úrsula von der Leyen es del Partido Popular Europeo? ¿a que tampoco lo sabían? o lo imagino que ustedes a lo mejor sí lo sabían pero hay que decirlo esta Europa que le da a Sánchez ciertos fondos para que Sánchez los maneja a su antojo con tal de que esté calladito y tener ahí al perro de presa en España que hace lo que le dice que es un siervo que hace lo que le dice el Parlamento Europeo a cambio de evidentemente el dinero que maneja el dinero que maneja que cada día es menos porque se lo gasta todo los fondos europeos el 93% creo que he leído esta mañana vienen al Estado el resto va a las comunidades autónomas ¿qué va a pasar? ¿y qué pasa? bueno pues que Sánchez lo usa para sus favores y mantenerse con ello en pie en el poder esto es una vergüenza estos señores no se dedican a gobernar en el sentido de la palabra es decir a regir los designios de todos como mejor sepan y mejor puedan que no, que no, que no que no están en ello no están en ver como disminuyo el paro en ver como acabo con el problema de la vivienda en toda la cantidad de gente joven que se ha ido de España en ver como no reviento la clase media española que no, que les da igual esto es Europa y Europa es España con los partidos que hay actualmente el gobierno el primero pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque les adelantamos vamos a ver la noticia en portales les adelantamos ayer no, eso no la noticia a ver si nos la ponemos el escándalo descubre por qué Begoña Gómez podría pagar una millonaria multa por incumplir la ley de protección de datos estamos hablando de la famosa página web que hizo Begoña Gómez que hizo Begoña Gómez con dinero de la Complutense por cierto que luego lo veremos que ojo que primero le da el dinero la Complutense luego monta la empresa y luego pues empieza a hacer sus sus chanchullos cuando tú hiciste un proyecto primero tendrá que montar la empresa segundo montar la página web y tercero recibirá el dinero de la Complutense no al revés pero en esta página web hemos visto muchos problemas según el experto informático nuestro querido Gabriel Aujo hay hasta hace problemas de seguridad en la web de Begoña Gómez a pesar de pagar con dinero de la Complutense un precio totalmente inflado ahí lo tenemos y fuera de mercado de 60.500 euros estamos hablando del servicio admite conjuntos de difusados vulnerables dice este informe dice la web revela los encabezados información técnica confidencial además tiene páginas cifradas con SSL en la caché vamos a ver el siguiente punto sigamos el servidor a ver si me pasa en el siguiente ahí no contiene no contiene encabezado no contiene encabezado content security y politik lo cual facilita los ataques de screen en este sitio además el screen entre marcos y clipping pues judica la web además no contiene encabezado tampoco lo cual pues establece un valor que posibilita que se ejecute contenido no confiable y no contiene encabezado que puede permitir degradar una conexión segura en definitiva no cumple los servicios mínimos esta web que tendría que cumplir y sobre todo como denunciaba aunque diario los servicios de privacidad que puede hacer vulnerar la ley de protección de datos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo buenas noches don Gabriel como está usted buenas noches queridos amigos gracias por la invitación le hemos enamorado enumerado muy rápido de los problemas pero yo creo que vaya usted uno a uno explicándolo para que la gente lo entienda primero de todo estamos hablando que dice que el servidor admite conjuntos descifrados vulnerables esto que significa exacto es que esto quiere decir que estos problemas de seguridad bueno que lo hemos escaneado efectivamente la web con esas herramientas que tenemos de los peritos informáticos forenses especializados en esta investigación precisamente para descubrir esas vulnerabilidades y además aportar esas soluciones no solamente al entrar a la web que es una web más súper sencilla es la web de una página y un formulario nada más o sea es realmente escandaloso lo que se ha pagado por esa web que parece sacada de una plantilla de office porque realmente incumple absolutamente todos los mínimos preceptos de ciberseguridad lo que usted decía por ejemplo bueno que el servidor admite un conjunto de descifrados vulnerables ¿cuál es el problema de esto? que un atacante pueda obtener cualquier texto cifrado de la web y firmar un mensaje manipulado con la clave privada del servidor es decir suplantar esa comunicación de parte del servidor también la web revela en los acabezados información técnica confidencial y esto lo he aportado que le he enviado esas capturas de pantalla con esas realmente con esas pruebas de que realmente efectivamente es así esas cabeceras de los servidores evidencian el tipo de servidor de web que es la versión del sistema operativo el tema de que usted comentaba antes por ejemplo almacenar esas páginas cifradas en caché el gran problema que posibilita recopilar información sensible sobre la aplicación web como son las contraseñas o cualquier tipo de información que queda almacenada en caché después bueno el tema de los encabezados que yo sé que es muy difícil a veces hablar de ese tema tan técnico pero en general hay tres tipos de encabezados importantísimos que obligatoriamente deben contener todas las páginas web para no facilitar esos ataques de scripting entre sitios de suplantación de identidad entre sitios por ejemplo suplantar un sitio con otro los ataques de click jacking que llaman también en fin son cosas muy técnicas que no voy a abundar en ello pero comentar que realmente desde el punto de vista de seguridad es un absoluto despropósito esta web es decir que si uno paga ese dinero que está completamente fuera del mercado pero si la web está bien pues estupendo bien pagado pero en este caso la web es un horror no sé de dónde habrán sacado a la gente que haya implementado esa web pero desde desde luego incumple esas 11 vulnerabilidades que hemos detectado incumple 25 25 normas de reglamento de protección de datos de la Unión Europea es una web que realmente deberían apagarla inmediatamente no es una web 25 normas sí o sea 25 irregularidades que tiene la web hecha con dinero público vale para que esta señora encima consiga clientes es que realmente vamos habría que estar loco para entrar para entrar en esa web que por cierto en el formulario está sin acabar porque para registrarse hay un solo campo que dice bueno para pymes de más de 50 empleados o sea que estamos viendo que Begoña Gómez apunta alto no quiere ahí pringados de empleados de menos de 50 ya quiere gente que maneje viruta que maneje caja grande no quiere gente de caja chica o sea menos de 50 empleados ahí no entran porque no le interesa a Begoña orientarles en esos fondos y luego a pesar de la simpleza y la vagancia del diseñador de esa web pues constatar estas 25 infracciones son muchas infracciones de Jesús 25 infracciones al reglamento permítame que vamos a terminar enumerando pues a ver si no lo ponen en pantalla en pantalla total ahí lo tenemos porque también usted dice que hay utilización de cifrados débiles no compatibles con el secreto y luego también el servidor web admite switch de cifrados vulnerables aparte usted también ha visto que el servidor admite conjuntos de cifrados TLS que no ofrecen cifrados o utilizan algoritmos de cifrados débiles esto en qué consistiría para que la gente supiera bueno esto a nivel de seguridad es básico es algo que cualquier diseñador tiene que tener en cuenta los encabezados por ejemplo como digo si no se implementan eso facilita los ataques de script entre sitios por ejemplo el encabezado x content type option si no se pone el valor en no sniff que es muy sencillo pues se posibilita que se ejecute contenido no confiable en el navegador atento del usuario no del servidor en el usuario es un ataque que se le hace al propio usuario y lo que es peor don jesús se puede copiar y extraer las cookies de identificación una vez que yo extraigo las cookies ya puedo suplantar con esas cookies en cualquier otro sitio porque las cookies precisamente lo que hace es almacenar esos datos esos tokens que se llama de autentificación de usuario y ya podría autentificarme suplantando a ese usuario con esas cookies que le he extraído por estos fallos de seguridad son realmente importantísimos son fallos gravísimos por ejemplo el descuido de utilizar el cifrado ya uno que es un cifrado completamente obsoleto ya se ha logrado romper ese cifrado es decir que se puede perfectamente perpetrar lo que llama un ataque manning de miguel alguien que esté en el medio entre la web y el usuario y puede perfectamente leer todo el contenido que se esté trasvasando entre el usuario y el servidor esto en una web empresarial en la cual lógicamente se están trasvasando muchísimos datos sensibles comerciales de empleados datos fiscales y laborales es realmente un escándalo sin precedentes es gravísimo lo que ha hecho esta señora en este caso y lo que es peor con dinero público señor Araujo entonces aquí estaríamos hablando que la protección de datos se estaría vulnerando eso es una cosa muy importante porque si se está vulnerando la protección de datos podemos hablar de multas hasta de 600.000 euros usted ha llegado a ver hasta 26 infracciones en la página web también estaría la infracción de la protección de datos en efecto sí 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 eso es que estas vulnerabilidades estas vulnerabilidades son al mismo tiempo infracciones en la protección de datos ¿por qué? porque el prestador del servicio realmente no ha puesto todo lo que está a su alcance para proteger los datos de los usuarios posibilitando este tipo de ciberataques la Unión Europea ha sido muy clara y muy dura incluso atención lo que le voy a decir Jesús incluso sanciones para que los CEOs en este caso Begoña Gómez que es la ministra única de esta sociedad nunca jamás pueda ejercer como CEO y como responsable de una empresa esto está incluido en el DCM en esta ley de servicios digitales que haya puesto en vigor y desde el 11 de enero del 2024 no hay ninguna duda con respecto a la puesta en marcha de esa obligatoriedad de identificar las cookies que esto tampoco tiene en la web no tiene ninguna política de cookies no tiene ni siquiera una página de las políticas de privacidad que esto es obligatorio todos los que tenemos web tenemos que tener una página de las políticas de privacidad y como es el tratamiento de los datos de los clientes y los usuarios cuando se registran esto brilla por su ausencia ni siquiera esto tiene realmente es una web escandalosa por lo mal que está hecha y por lo que incumple toda la normativa jurídica vigente bueno la gente que esté viendo esto debe estar directamente alucinando porque esto parece el lejano oeste que aquí no hay ningún tipo de ley pero yo voy a hacerle usted me responde si quiere o si no no quiere si algún abogado si porque lógicamente el partido popular no lo va a hacer ni vos tampoco pero si un abogado quisiera iniciar un procedimiento contra esta señora usted podría suministrar ese informe pericial que ha hecho como base para alguna posible demanda contra esta señora si por supuesto más estoy obligado además de una de las vulnerabilidades que he encontrado ha sido una dirección de correo que se evidencia ahí en la web a esa dirección de correo le he enviado el informe porque tenemos nosotros la obligación de cuando vemos una víctima o un sitio vulnerable comunicar inmediatamente al propietario para que solucione esa vulnerabilidad o sea que Begoña Gómez ya sabe su informe y todavía no lo ha solucionado efectivamente bueno de momento habría que hacer un nuevo escaneo que eso es fácil lo puedo hacer vamos a hacer una sola al ser una sola web con un solo formulario el escaneo duró 15 minutos vamos a ver que es una cosa realmente absurda pero realmente sí que es cierto que ahora mismo con este informe que yo tengo y cualquier persona que quiera interponer una denuncia ante la agencia española de protección de datos eso esa investigación evidentemente va para adelante porque además la agencia de protección de datos está todos los días sancionando a empresas otra cosa es que quiera o no como es una postestadora sancionadora es una cuestión discrecional del estado pueda querer o no pueda querer sancionar a Begoña Gómez por ser quien es pero realmente con los antecedentes y la jurisprudencia establecida en esta materia debería sancionar inmediatamente y que sobre todo obligarle a que apague esa web inmediatamente hasta tanto se solucione ¿no? Pues señor Araujo bueno seguiremos informando de esto porque primero es una página web que hace esta señora con dinero de la Complutense así directamente pone en la url el nombre de su empresa y lo utiliza para hacer negocios privados no es una cosa que se esté afectando a la Complutense o sea estamos hablando de un delito presunto delito de utilización de fondos públicos para un bien privado y luego estamos hablando de una página web que destruye toda la normativa que tiene que ver con la protección de datos y seguridad que los mismos socialistas han implantado ¿no? Sí esto solamente puede hacerse Jesús cuando se tiene una absoluta falta de respeto por la ley vigente y sobre todo por el pueblo español evidentemente quien perpetra estas estas canalladas cree que realmente el pueblo español es idiota y esto es realmente indignante que haya llegado a este nivel ¿no? a este nivel de impunidad y de creerse por encima de la ley así que por mi parte por supuestísimo todo mi apoyo a quien ejerza estas acciones y por supuestísimo mi informe y toda mi capacidad profesional para poder llevar a sanción y que nadie se le pase por la cabeza a ser una barbaridad semejante ¿no? Pues señor Araujo como siempre muchísimas gracias por su trabajo y muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo Un saludo y gracias buenas noches a todos Pues yo estoy señor Simón estoy perplejo estoy pasmado como decía el señor Afonso Guerra pasmado pasmado porque es que vemos día sí y día también que esto es la jungla la jungla para ellos para nosotros no nos pasa ni esta o sea la casta política en este caso esta señora que es la primera dama bueno o es la mujer del presidente como prefiera usted hace lo que le sale del higo y no pasa nada habrá usted aparca el coche 15 minutos multa pasate un semáforo multa haga pasarse de velocidad multa retrasarse con los impuestos multa pero esto que es o sea que somos como borregos como ovejas mientras estos señores hacen lo que le da la gana mientras se forran a costa utilizando todos los recursos públicos bueno ya te puedo anticipar que mi partido Giro 180 y sus abogados se van a poner en marcha y van a ponerse a la habla con Gabriel para que si aquí podemos denunciarlo te aseguro que lo vamos a hacer y no vamos a pararnos de hecho vamos a hacer esa y muchas otras más que ya te contaré pero vamos si en este caso nuestros abogados y Gabriel se ponen se sientan y ven que hay posibilidades de ir para adelante no vamos a consentir ni una tropelía más o sea ya te lo aseguro una de las funciones que queremos hacer y realizar el partido es pararle los pies a toda esta casta que se creen que esto es jauja y ya está bien y ya está bien vamos a continuar amigos porque a ustedes le gustaría adelgazar dos kilos en dos días pues tenemos la solución con Naturhaus el pack express te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias a pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo atención en tan solo 48 horas y además te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti amigos y donde puedo encontrarlo pues vaya el número que viene en pantalla 902 15 14 14 o vaya a su tienda más cercana en Naturhaus o en naturhaus.es con el pack express amigos en dos días hasta dos kilos puede adelgazar y nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque vamos a hablar de cómo Yolanda Díaz ha perdido los papeles y ha bronca en público al ministro de los bares atención a esto y también vamos a hablar qué sabe Marruecos de Begoña Gómez qué sabe Marruecos de Begoña Gómez y también va a estar con nosotros ahí todos para hablarnos para hablarnos ojo atención de otro posible delito y fraude que ha hecho la Complutense con Begoña Gómez cuando usted presenta un proyecto primero lo presenta lo hace lo justifica y recibe el dinero no aquí lo que hacen es darle primero dinero a esta señora luego montar la empresa y luego hacer como ha dicho el señor Adajo hacer lo que quieren con ese proyecto que encima cumple bueno vulnera todas las leyes habidas y por haber lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre en las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la gente y la vida saludable y la vida saludable y la vida saludable nos vemos en el próximo a la próxima viernes